Música Hola, me llamo Lucas y soy de tercer año. Hola, me llamo Martina, tengo 9 años y vivo en Maguindia. Soy de tercero. Hola, me llamo Bruno, tengo 9 años, estoy en tercero. Vivo en Chalinas y me gusta comer. Hola, soy Martina y tengo 9 años y soy de tercero. Hola, soy Marco y tengo 9 años. Hola, soy Tanecia y soy de tercer año. Hola, soy Mael y vivo en Chalinas, estoy en tercero. Tengo 8 años y me como los perros. Hola, soy Chiara. Tengo 8 años y vivo en Chalinas. Hola, me llamo Martín y tengo 9 años y vivo en Quilomar. Hola, mi nombre es Agustina, tengo 9 años y vivo en Chalinas. Hola, hola. Hola, soy Tanecia y quiero. Hola, mi nombre es Lucía y vivo en Quilomar. Hola, me llamo Mateo y tengo 9 años. Hola, me llamo Paz, tengo 9 años y vivo en Quilomar. Y somos todos uruguayos. Derecho. Derecho, 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 derecho. Voy derecho y no me quito, yo lo digo y lo repito. Voy derecho y no me quito. Si no me oyes, doy un grito. ¡Ey! Si no me oyes, doy un grito. ¡Ey! Adultos que me oyen, de riesgo por hecho. Las niñas y los niños tenemos derecho. Derecho a que nos oigan, derecho a la expresión. Derecho a que nos dejo una buena educación. Derecho a la vida, derecho a que nos quieran, a tener un nombre, a que no nos agredan. Derecho, 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 derecho. A tener salud, a crecer en armonía, a tener una familia y vivir con alegría. Derecho a la expresión. Derecho a la expresión. Que están bien informados, derecho a que vive, que están alimentados. Adultos que nos oyen, veniendo por hecho. Tenemos derecho, tenemos derecho. ¡Ey! Derecho, 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 derecho. Voy derecho y no me quito, yo lo digo y lo repito. Voy derecho y no me quito. Si no me oyes, no hay un grito Si no me oyes, no hay un grito Adultos que me oyes, me dejo por eso Las niñas y los niños tenemos derecho Derecho a que lo sobran, derecho a la expresión Derecho a que lo hacen, una buena educación Derecho a la vida, derecho a que lo quieran ¡Derecho! 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 Hola, ¿cómo te llamas? Valentina, ¿y vos? Soy Manuel, ¿qué estás haciendo? Estoy notificando, trabajo para podersegar a mi familia con el dinero ¿Ya saliste de la escuela? No, yo no voy a la escuela, ya tengo tiempo ¿Cómo que no tienes tiempo? ¿Y por qué trabajas? ¿No pagas en los derechos de los niños? No, yo no voy a la escuela, ya tengo tiempo Tenemos derecho a tener nuestro derecho ¡Gracias! ¡Gracias!